Bendiciones de nuevo, de nuevo maestro José Briceño, transmitiendo para el mundo internacionalmente hablando, por ende enseñando verdades, verdades, verdades del reino. Lo mío es instruir, capacitar, formar un carácter, hacer crear conciencia. A través del conocimiento de la palabra darle una identidad al Hijo de Dios, al Hijo de Dios, que podamos nosotros conocer qué somos, qué tenemos y qué podemos y con quién contamos. Eso es importante, muy importante. En esta oportunidad, por favor, présteme muchísima atención. Si usted oye una bullita, una sirena, pitos, lo deja por atrás. No me presta atención, estoy en el centro de la ciudad, Yau, con Puerto Rico. Estoy en mi habitación. Estamos tratando de preparar un estudio bien hermético, bien cerrado, para transmitir de punto de vista profesional, adquiriendo unas dos cámaras que obtengamos para transmitir con mayor profesionalidad. Pero mire, todo tiene un comienzo. Para eso nosotros necesitamos lo que llaman aquí en Puerto Rico, chavos, dinero. Estamos esperando, los que me están escuchando, mis estudiantes, mis discípulos. No me gusta llamar estudiantes, porque estudiante es aquel que aprende las notas de su maestro para sacar un examen, una buena nota, aunque después se olviden las cosas. El discípulo no lo... El discípulo es aquel que aprende de su maestro y forma un carácter y nunca se le olvida lo que su maestro le enseñó. Mis discípulos, esperando tanta gente que me escuchan, que aporten una ofrenda para este ministerio. Será de bendición. Yo vivo en texto, Pablo. Jesús dijo, no pondrás vos al güey que trilla. Y digo, el apóstol Pablo, y esto no lo digo Jesús por causa de los güeyes, lo digo por causa de los que predican el Evangelio. De modo que el que está en el altar, vive del altar, dice que coma de lo que es del altar. De modo que estoy creyendo de que Dios es la fuente, eso está claro, pero usted puede convertirse en un medio o un agente generador de los bienes del reino donde usted aporta y usted recibe para seguir aportando. Déjenme a mí enseñarle y usted sosténgame financieramente. Ese es el trabajo, ese es el equipo. Esto lo digo para crear conciencia a los que son agradecidos. Pablo dijo, todo aquel, dice que sea copartícipe de toda buena obra aquel que te instruye en la palabra. De modo que hay una responsabilidad de mi parte enseñarle, hay una responsabilidad de su parte, usted que está siendo bendecido, de aportar financieramente una ofrenda para este ministerio. ¿Cómo lo hacemos maestro? Ahí están los correos. Ahí está el correo. José N77, brisenoa77, arroba, jimmy.com o si no llámame a mi teléfono por WhatsApp, el 786-604-3352, acá del norte de los Estados Unidos. Pero estoy en Puerto Rico, por ese es el número que usted me puede llamar. En esta ocasión, en esta ocasión, quiero presentar al Espíritu Santo en la creación. ¿Cuál fue la intervención del Espíritu Santo en la creación? ¿Es cierto eso de que Dios creó las cosas, de que Dios creó los mundos? Cuando tuve que exponer en la universidad esta verdad que le voy a presentar a usted, dije una palabra que llamó la atención al grupo que estaba presente. Dios creó y no creó el universo. Dios creó bajo un punto de vista y Dios no creó el universo. Bajo otro punto de vista. Son dos posiciones que son dos verdades, no son dos escuelas, son dos verdades. Debo decir, corrijo, no posiciones, dos verdades que están implícitas en el texto sagrado y que las vamos a enseñar ahora. Pero antes de estudiar al Espíritu Santo como el que intervino en la creación, ese Espíritu que está en nosotros y que sigue creando, que sigue formando, que sigue sanando, que sigue produciendo, porque para eso está en nosotros. Quiero mostrárselo a usted cómo trabajó en la creación con Dios y cómo fue llamado a trabajar con nosotros como iglesia. A favor de Dios, a favor de Dios Padre, a favor de Dios Hijo, que ya ellos hicieron su obra y ahora él está trabajando con la iglesia para el beneficio de un mundo que se pierde para el establecimiento del reino de Dios acá en la tierra, acabando con las tinieblas. en relación en el Espíritu Santo con las otras personas de la deuda. Vamos a verlo en la creación, pero el texto dice así. Dice Génesis 1.1 En el principio creó Dios, esa palabra Dios Elohim. Dice creó Dios los cielos, plural, y la tierra. y la tierra estaba desordenada y vacía, la creó desordenada y vacía. No, 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 de acá desde el verso 1 al verso 2 hay millones de años. Ahí se produjo lo que llaman el diluvio satánico, después se explica un poquito de eso. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Oigas, y el Espíritu de Dios, Ruash, Espíritu, en hebreo, Neuma del griego, Ruash, se movía, ese término, ese verbo movía, ese verbo, ese verbo el moverse allí, ese verbo tiene mucho, mucho, mucho que ver con la intervención del Espíritu en la creación que es lo que yo quiero hablar, que es lo que yo quiero presentar para que usted se le cuente que en usted, yo lo entendí ya y en mí y en la iglesia no mora cualquier cosa. Poder sobrenatural en nosotros mora un poder que para el mundo es sobrenatural, poder que no tiene medidas, no tiene anchura, no tiene altura, no tiene hondura, dice la super eminente grandeza de su poder, ese poder que mora en nosotros esa palabra super eminente significa un poder que no tiene anchura, no tiene altura, no tiene hondura, no hay medidas, un poder que que es infinito, tiene que ver con lo infinito, dice y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, vamos a ver el creador y su creación, primero vamos a estudiar a Jehová Dios, el Elohim como el creador para después estudiar la intervención del Espíritu Santo en la creación, porque quiero darle a entender a usted que Dios creó y Dios no creó el universo, dos verdades que están allí en el texto sagrado y que se las quiero explicar, es contraproducente, por favor déjenme leer mis notas, es contraproducente e inaceptable el tratar el tema de la cosmología, óigame, cosmología o cosmogonía atribuida a Dios relativo a la creación, si no se da una explicación de la mala llamada existencia o el ser de Dios, maestro Dios no existe, usted tiene razón, Dios no existe, Él es, existirse le dan a las cosas que tuvo un principio aunque no tengan fin, esa es existencia, Dios no existe, Él es quien hizo a Dios, vamos a ver, quien creó a Dios, cuál es su origen, cuál es su procedencia, alguien dio un pensamiento que ha tomado fuerzas en la historia referente al ser de Dios tratando de negar a Dios, que dijeron que Dios es creación del pensamiento de los hombres, eso ha tomado fuerza, esto según las escrituras es debatido, porque las 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 escrituras sagradas registran el ser de Dios, no la existencia de Dios, el ser de Dios, oiga esto, el tratar de explicar el ser de Dios es algo inconcebible, inexplicable, abstracto, el quien hizo a Dios es una pregunta llena de necedad porque se basa en la falsa suposición de que Dios viene de alguna parte y esta suposición te lleva a otra pregunta, de que parte viene, la respuesta es que esta pregunta ni siquiera tiene sentidos, es como preguntar a que huele el azul como color, el azul, el azul como color no está en la categoría de las cosas que tienen olor, así que la pregunta en sí misma es defectuosa y necia, de la misma manera Dios no está en la categoría de las cosas que son creadas o llegan a existir o son causadas, Dios no está en la categoría de las cosas que son creadas o llegan a existir o son causadas, repito, Dios no tiene causas ni procedencias de creación, Él simplemente es, ¿cómo sabemos esto? Bien sabemos, presta atención, que de la nada, físicamente hablando, presta atención, bien sabemos que de la nada, nada procede, físicamente hablando, ya hay una ley científica, se puede demostrar que de la nada, nada procede, así que si alguna vez hubo un tiempo en que no existía absolutamente nada, entonces nada hubiera podido existir, pero las cosas existen, ya tienen un origen, por lo tanto, puesto que nunca pudo haber habido absolutamente nada de la nada, algo tuvo que haber ser o estar siempre antes de la nada, este ser que ha sido y ha estado por la eternidad, es a quien llamamos Dios en el oín, vamos a hacer un recorrido por las escrituras para ver que podemos extraer del ser de Dios, el apóstol Juan es uno de los escritores que trata el tema del ser o la llamada existencia o la mala llamada existencia de Dios porque Dios no existe, repito el apóstol Juan es uno de los escritores que trata el tema del ser de Dios o la mala llamada existencia de Dios porque Dios no existe, en Juan el capítulo 1 Evangelio el verso 1 al 3 dice en el principio del verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios y este era con el principio con Dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho en Apocaluxis se trata de la preexistencia del verbo de Dios que denota lo antes y después de las cosas Apocaluxis el capítulo 1 verso 8 dice yo soy el alfa y el omega principio y fin dice el señor el que es y que era y que ha de venir y el todopoderoso este pasaje nos deja en claro la eternidad y lo infinito de Dios ahora hagamos un análisis de su eternidad y de su infinito lo lo primero que debemos entender es que la eternidad y lo infinito en Dios no se debe denominar como un atributo de él vamos a hablar de los atributos de Dios eternidad infinito eso no son atributos porque atributos es algo que se le atribuye a una persona algo que tú recibes de alguien a Dios nadie le dio la eternidad nadie le dio lo infinito nadie le dio la uniciencia nadie le dio la unipotencia nadie le dio la unipotencia él es entonces lo primero que debemos entender es que la eternidad y lo infinito en Dios no se deben denominar como atributos de él ya que a Dios nadie le atribuyó estas virtudes la eternidad lo infinito la uniciente son propiedades y virtudes de Dios en Dios virtudes de Dios y en Dios eternidad es lo que está antes y después del tiempo lo que está antes y después del tiempo por eso Apocalus dice yo soy el alfa y la omega el principio y el fin el texto en el griego dice así yo soy antes del alfa y después del omega y el alfa y la omega representan dos dioses paganos de la metodología griega dos dioses paganos de la metodología griega entonces cuando dice yo soy el alfa y la omega no dice así dice yo estoy antes del alfa y después del omega o sea yo estoy antes de cualquier dios y después de cualquier dios entonces dice yo soy el principio y el fin el texto en el griego coñón dice así yo estoy antes del principio y después del fin eso es la eternidad la eternidad lo que está antes y después del tiempo yo estoy antes del principio y estoy después del fin yo estoy antes del alfa y estoy después del omega usted no va a encerrar a Dios en un abecedario no 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 yo soy el Yo soy antes del alfa y después del omega, antes del principio y después del fin. Eso es lo que dice el texto. Eterno, eternidad, repito, es lo que está antes y después del tiempo. Eterno es lo que no está sujeto al tiempo. Dios es eterno y Dios es eternidad. Dios es eternidad y es eterno porque él está antes y después del tiempo. No está sujeto al tiempo. Según Apocalipsis 1 8. Infinito, vamos a ver lo que es infinito. Es lo que no está sujeto al espacio. No tiene límites, no tiene fronteras. Es lo que lo que va más allá de lo más allá. Ah, por eso Pablo dice el cual la super eminente grandeza de su poder, haciendo referencia al Espíritu Santo en nosotros. La palabra super eminente grandeza de su poder significa el poder ilimitado, insuperable, infinito de Dios que no tiene alturas, anchuras, honduras. Está en nosotros, que es el Espíritu Santo. Salomón. Salomón da testimonio de esta verdad, haciendo referencia a Dios en relación a lo infinito. En primera de Reyes, el capítulo 8 verso 27, dice, pero hace una pregunta, pero es verdad que Dios mora sobre la tierra. He aquí que los cielos, los cielos de los cielos, tres veces, he aquí que los cielos, los cielos de los cielos no te pueden contener, no pueden contener a Dios. Dios, cuánto menos esta casa que yo he edificado, dice Salomón, Señor, a mí me da pena edificarte un templo para que tú vivas, si los cielos de los cielos de los cielos no te pueden sostener, Señor, que yo puedo hablar para decir que te voy a edificar una casa a ti. Si el cielo es el trono y la tierra es el estrado de tus pies, Señor, Salomón entendió lo inmenso de Dios, la inmensidad de Dios, lo infinito de Dios. Segunda crónicas, el capítulo 2, verso 6, dice, más, ¿quién será capaz de edificarle casa a quién? A Dios, al Elohim, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo, no lo pueden sostener. Ese es el Dios al que usted y yo le servimos. Ese es el Dios al que usted y yo le servimos, el Elohim, el Creador, el que dio un dictamen, el que dio una palabra y las cosas fueron hechas. Por eso el centurión le dijo, Jesús, di la palabra y será hecho. Wow, di la palabra y será hecho. Tú representas al Elohim aquí en la tierra. Vamos, di la palabra y será hecho. Nosotros representamos al Elohim, decimos una palabra y el Espíritu Santo toma esa palabra y la ejecuta en el mundo físico de lo que en el mundo espiritual ya fue hecho. No, 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 no somos dioses en la tierra. Representamos a Dios en la tierra. No, no, no somos dioses en la tierra. Representamos a Dios en la tierra con su poder, con su dominio, con su autoridad, con su señorío, con su espíritu, con su palabra, en la fe. En su autoridad, en estableciendo el reino de la luz y desechando y despedazando el reino de las tinieblas. Señores, este es el Dios que nosotros representamos. Ese es el Dios, el Elohim, el cual pasó a ser nuestro padre, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese es el Dios que es mi padre, tu padre. Para que estemos llenos de temores, de dudas, de ansiedades, de preocupaciones, de angustias. Porque Dios como que se les, como que se les escapan las cosas de las manos. No sabiendo que Dios, no es que tiene el control, porque Dios no manipula, ni intimida, ni controla a nadie. Dios dirige las cosas, Dios enseña las cosas. Dios conoce todas las cosas y cuando tú te pones en sus manos, estás en el amor de Dios, en el propósito de Dios, en la intercesión del espíritu. El apóstol Pablo dice que los que aman, que todas las cosas te ayudan a bien. Todas las cosas les ayudan a bien a quienes, a quienes, a los que están en el amor de Dios, aman a Dios incondicionalmente. No venden, no venden la honra, el amor de Dios por cualquier cosa. Aman a Dios, están dispuestos a entregar la vida por ese amor. Están en el propósito de Dios y están en la intercesión del espíritu. Lo que te pasa es que te ayuda para bien, dice el texto. Para mayor comprensión de lo infinito de Dios, voy a hacer una comparación tomando como referencia los dos puntos cardinales por donde sale y se oculta el sol, que son el oriente y el occidente. Ayer pude ver un ocaso, ayer, lo grabé, lo presenté, lo saqué por Facebook. Grabé un ocaso, estuve allí en la orilla de la playa, en una de las hermosas playas en Puerto Rico, y grabé el ocaso, el sol. Como pude ver aquella naturaleza, el sol supuestamente se escondía, pero no es el que el sol se esconde, es la tierra la que va girando y el sol se va ocultando con él. Y pude ver un ocaso tan hermoso, un atardecer tan bello, sobre un mar, sobre las aguas, sobre el mar, se movía en aquellas olas. Y vi el conjunto del mar, la tierra, estaba yo en la tierra, el mar, y el cielo y el sol que se ocultaba. Y vi el ocaso, hermosísimo. Terminé de grabar a lo que el sol se ocultó, terminé de grabar, y no me quedó otras cosas que quedar mudo ante la presencia del Eterno. Porque no puedo explicarme, esto es un cuento bien contado, una historieta de Walt Disney, me lo contaron también, es una falacia, una mentira, de que Dios es lo que es, de que Dios existe, de que Dios mora en mí por su espíritu. Esto es una mentira, o yo no he entendido esa gran verdad, no se me ha sido iluminada, no estoy persuadido en el espíritu de estas verdades del reino. Porque no puede ser, chico, y no es posible que morando en mí, el espíritu de Dios, de ese heroín, de ese creador, del creador, del creador de las constelaciones de estrellas, las galaxias y los soles, y hay miles, y el sol que usted vive ocultándose, o que yo veo ocultándose, es uno de tantos que hay. Las galaxias, las estrellas, y ese Dios mora en mí, y mira como vivimos. Que a veces damos vergüenza y pena como representante de ese Dios, porque no estamos representando lo que verdaderamente Dios es. A una tierra, a un mundo que tanto lo necesita. Señores, las escrituras dicen que estos dos puntos cardinales están distantes uno al otro. El Salmo 103.12. Voy a volver a repetir, para mayor comprensión de lo infinito de Dios, voy a hacer una comparación tomando como referencia a los dos puntos cardinales por donde sale y se oculta el sol, que son el oriente y el occidente. Oriente y occidente. Las escrituras dicen que estos dos puntos cardinales están distantes uno al otro, según Salmos 103.12. Si alguien quisiera acercarse a uno de estos extremos, si alguien quisiera acercarse a uno de estos extremos, el oriente y el occidente, párase usted frente al oriente o frente al occidente y da un paso. Si usted quisiera acercarse a uno de estos extremos, jamás lo puede hacer, ya que cada vez que usted intente acercarse o dar un paso al oriente y el occidente, ellos se hacen distantes. Por lo tanto, son inalcanzables. Allá está el oriente. Camina hacia el oriente. Cada vez que usted camina, el oriente se va a ir más allá. Allá está el occidente. Camina al occidente. Cada vez que usted vaya caminando, el occidente se va más allá. ¿Dónde está lo infinito de Dios? ¿Dónde está lo infinito de Dios? Lo infinito de Dios es que Él va más allá del oriente y se consigue con el occidente. Dios se alcanza el oriente y se consigue con el occidente. Según Primera de Reyes 8.27, Segunda Crónica 2.6.6.18. Esto es para alabar. Esto es para reconocer la gloria de Dios y para alabar a nuestro Dios y para expresarnos en adoración, arrodillarnos. El mismo Dios da testimonio de su infinidad. Jehová dijo así. Esto lo dijo el mismo heroín de su boca. De Él salió esta palabra. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies, según Isaías 66. Pero usted va a Éxodo 3.14. Se menciona la anticipada existencia de Dios. Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy. El término yo soy en el aspecto etimológico encierra características y valores que son absolutas y propiedades del ser. Yo soy indica ser. El primer del hebreo Aishab, entre sus características y valores, determina la existencia abstracta que interpretado significa estar por sí mismo, permanecer en uno mismo, mostrando a quien se le designa el término un gozar de una absoluta independencia. Cuando Dios le dijo a Moisés, dile a ellos que yo soy, me envía a vosotros. Moisés le dijo, y si me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué les digo? Dios les dijo, dile a ellos que yo soy, me envía a vosotros. Lo que quiso decir fue, Moisés lo entendió claro, los hebreos lo entendieron claro, nosotros no lo hemos entendido, porque lo estamos leyendo en un sentido cultural, nuestras culturas occidentales. Pero un oriental entiende esto, dile a ellos, dice Dios, dile a ellos que yo soy, me envío a vosotros. Moisés entendió que lo que le quiso decir Jehová a Dios fue, dile a ellos que el que existe por sí mismo, permanece en el mismo y no depende de nadie que está enviando. Cuando nosotros analizamos el término Jireb como nombre compuesto de Dios, Jehová Jireb, en su única y absoluta característica significa el que se provee, el que se provee. No mi proveedor, mi proveedor es el Shaddai, el Dios de las tetas, el que amamanta, el que saca su ser y me da de mamar de su leche. Así dice el texto original, el amamantador, el Shaddai, el amamantador. Pero acá la palabra Jireb no tiene que ver con tu provisión, sino con la provisión de Dios. El nombre redentivo que yo voy a tomar para mi provisión es Jehová el Shaddai. Pero cuando habla de Jehová Jireb, se está hablando de su provisión. Entonces, cuando analizamos el término Jireb como nombre compuesto de Dios, en su única y absoluta característica significa el que se provee. Determinando lo absoluto de Dios, indicando que Él, quien, el Elohim, el Jireb, no queda desprovisto del favor de nadie, según Génesis 22, 14. Él es independiente, autosuficiente, de Él depende y proceden todas las cosas. Él es la sustancia misma del universo y de todo lo creado, según Hebreos 1. Tres. Primero, en Juan, el capítulo 5, versos 26, se refleja las características del gran yo soy. Jesús dijo, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, a Él nadie se la dio. Él es la vida. Alguien dijo un hipérbole tratando de explicar el texto. Dios tiene tanto poder que pudo haberse hecho Él mismo. Hubo un poeta que le preguntó a uno en forma de poesía, aunque parezca prodigio preguntarte lo más preciso, decirme quién hizo el mundo y quién hizo el que lo hizo. Y el otro poeta le contestó, dice, respuesta, yo te daré, pero no todas dos. ¿Quién hizo a Dios? ¿Quién hizo al mundo? ¿Fue Dios? ¿Quién hizo a Dios? No lo sé. ¿Por qué? Porque Dios es absoluto. Él no depende de nadie. Por eso es que Jesús dijo a sus discípulos en cuanto a lo que los mandó a hacer, sin mí nada podéis hacer. Sin el Espíritu nada podéis hacer. Mira, el cuerpo sin el Espíritu está muerto. La iglesia como cuerpo sin el Espíritu está muerta. Sin la intervención del Espíritu es un cadáver en la tierra. La iglesia es un cadáver en la tierra sin la intervención del Espíritu. Esto parece paradójico, pero con todo y que tengan la justicia de Dios y tengan la vida de Dios, estamos como los zombies en la tierra, señores, como muertos vivientes, como gentes, como zombies caminando, pero sin hacer nada. No hay poder, no hay dominio, no hay autoridad, no hay señoría, no hay presencia, no hay sanidad, no hay nada. Porque no se toma en cuenta la persona del Espíritu. Dios es absoluto. Dios no depende de nadie. No te creas la gasosa del desierto, la mamá de los pollitos, el alabón perdido, el ombligo del mundo, el tapón del océano. No te creas, Él es. La obra de Dios se puede tener en ti, pero en Él no, en Él sigue. Siempre lo he dicho, cuando el ángel Gabriel fue a María y le dio la palabra y el saludo, y le habló acerca de Jesús, María aceptó la palabra y dijo, hágase con tu sierva la voluntad de mi Señor. Pero si María hubiese dicho, yo no quiero ser la mamá de Jesucristo, pues el ángel Gabriel hubiese ido al lado de la casa de María y busca a Petra. Entonces tuviésemos la Virgen Petra y no la Virgen María, pero Jesús tenía que nacer. Es decir, el que Dios quiera llevar a cabo su obra a través de ti, tú no quieras por cualquier causa, porque vendiste el propósito, porque te interesó más el pecado que el propósito, por lo que sea, abandonaste todo esto. Pues no te creas la gasosa del desierto, la mamá de los pollitos, el alabón perdido, el ombligo del mundo, el tapón del océano. No te creas que la obra de Dios se va a detener, porque tú no quieres. La obra de Dios se detiene en ti y a través de ti, pero como obra en Él se va a cumplir, porque Él va a buscar a alguien que no haga. Lo que quiso hacer contigo va a buscar a otro, y lo va a hacer. Pero tú lo tienes que dar cuenta a Dios por eso. Porque Él es ¿qué? Él es Jehová Jirem. Él no depende de nadie. Él se sostiene a sí mismo. Él es absoluto. Este nombre Jehová Jirem nace en Génesis 22, 14, cuando Abraham le dice a Isaac, Jehová se proveerá. Papá, ¿dónde está el cordero? Jehová se proveerá. En conclusión al tópico del ser de Dios, queda demostrado aceptar el ser de Dios por el testimonio de las Escrituras y por las obras de su creación. David dijo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmo 19, 1. Pablo en Romanos, es común en su escrito a lo que dijo David. Pablo presentó esta verdad, cito. porque lo que de Dios se conoce le es manifestado, pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo siendo entendida por medio de las cosas hechas. Romanos 1, 19, 20. Ese es el Elohim, el Garán Yo Soy, el Ayab, el Elyón, el Olam, el Saquenum, el Rafa, el Jireb, el Shadai, el Atom, el Adonai. Ahora vamos a estudiar el Espíritu. ¿Qué hizo el Espíritu Santo como creador, la intervención del Espíritu Santo como creador en la cosmogonía y en la cosmología? ¿Cómo le voy a demostrar a usted ahora que el Espíritu, que Dios hizo y no hizo las cosas? ¿Qué a Dios se le puede atribuir la creación bajo un punto de vista pero bajo otro punto no? Y que nosotros hemos cercenado a la persona del Espíritu y la hemos execrado y echado a un lado en la creación, no sabiendo que nada de lo que usted ve, toca, percibe desde el punto de vista cosmogónico y cosmológico todos fueron hechos por el Espíritu Santo. sin dejar de entender que Dios intervino en esa creación pero sin el Espíritu no hubiese, no es posible de que la cosa fuese hecha. Ese Espíritu, ese Espíritu que está en nosotros, mora en nosotros. Pero eso lo voy a dar en nuestro próximo estudio. Hoy no me va a dar tiempo para esto, hay mucho que decir, mucho que decir. Lo mío es que usted entienda que usted empieza a dar la importancia al Espíritu que está en usted. Levántese en la mañana y incline su rostro, arrodillese, levanta las manos, lo que usted quiera, como usted lo quiera, bañándose, que sus lágrimas se confundan con el agua, descondudo totalmente y diríjese al Padre, enamore al Padre. Pero claro, ¿cómo lo voy a hacer si no conozco nada de lo que tenga que ver con el Padre? Estudie a la persona de Dios. Mira lo que acabamos de hablar de Jehová Dios lo que acabamos ahorita de tratar. Todo lo que tratamos ahorita tiene que ver con Jehová Dios entendiendo que esas características están en el verbo y en el Espíritu Santo. Eso lo entendemos. Y enamore a Jehová Dios. Enamórenlo. Tírele besos. Después que usted hable con Jehová Dios, hable con el Hijo. Vamos a hablar con el Hijo, nuestro hermano, el que está sentado en la diestra del Padre. Hay mucho. Métase una cátedra de Cristología para que usted conozca a la persona de Jesús y tenga una conversación con Él. Porque si no conoce a Jesús, si usted no conoce a Jesús, ¿qué usted puede conversar con Él? Si usted no conoce a una persona, ¿qué puede usted conversar con Él? ¿Cómo usted le pregunta a Juan por Petra si usted no sabe que Juan tiene una esposa llamada Petra? ¿Cómo le pregunta a usted a Juan por sus hijos si usted no conoce que Juan tiene hijos? ¿Cómo usted puede plasmar o implantar una conversación con Jesús cuando usted no conoce a Jesús? Yo lo conozco. He estudiado la Cristología de alta crítica en un tema completo de Cristología y lo he estudiado y sé quién es Jesús, sé los incidentes que se dieron en la Cruz del Calvario, lo que es redención, los tipos de redención, agorapsos, agorapsos, lutros y apurutrosis, sé lo que es remisión, lo que es propiciación, lo que es un mesite, lo que es un sumo pontífice, lo que es un mediador. Yo sé lo que es el teantropos, el Dios hombre, lo que es el postrear Adán, conozco la humanidad de Jesús, la Biblia lo dice, la humanidad de Jesús, wow, y puedo conversar con él, conversar con él. Lo enamoro, el único hombre que a mí me gusta se llama Jesucristo, estoy enamorado de él, le tiro besos, siento que está a mi lado cuando hablo con él. Ya yo hablé con el Padre, ya yo hablé con el Padre, y el que yo esté hablando con el Padre es una autoridad, un derecho que me dio Jesús. A los que creen en su nombre le dio potencia de ser hechos hijos de Dios. Hablé con el Padre, llegué y hablé con el Padre, yo vengo a hablar contigo porque a ese que está a tu lado, a tu derecha, me dio derecho a mí a hablar contigo como yo. Y el que escribe los hebreos dice que tenemos con confianza en el trono de la gracia, que entremos con confianza. Un tanto rodeo, Padre, vengo a ti por la equiterna, la requinquiterna, la sangre eterna, sangre del cordero, derramada, el acto del calvario, ahora vengo a ti, oh Dios mío, hablar con usted, hablar con usted. No, no, no. Dios te dice, deja la tontería, deja tanto rodeo, habla, vamos a hablar, porque tú eres mío, ven. Eso de que tratan a Dios de usted, si Dios le dice a Cristo y quiere pasarse, no sé, lo veo muy lejos, eso no sabe, lo que es, eso es lo que es hijo, ven, 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 siéntate aquí mis piernas, vamos, vamos, siéntate, Dios te dice, siéntate aquí mis piernas que te quiero abrazar, vamos, trátame, yo soy tu padre, chico, vamos a hablar, vamos a hablar, con toda confianza, con respeto, con honor, con amor, con adoración, con alabanza, con honra, porque vengo de honrar a Dios en forma de ser, de hacer y de pensar, lo vengo de honrar, y hablo con Él, yo no tuve padre, yo no, yo no sentí nunca eso, porque no tuve padre, Dios solo tuvo que iluminar a mí como padre, revelarse y iluminarse como padre, yo conocí la paternidad de Dios en la Biblia, en las escrituras, y ese Dios me enseñó ni ser padre, por eso es que yo soy lo que soy con mis hijos, yo trato a mis hijos como Dios me trata a mí, hay padres que son bestiales con sus hijos, contigo que son creyentes, que tienen la sanjusticia, y que tienen la vida, y son evangélicos, y van a una iglesia, y dan gritos de júbilo, y levantan estandarte, y bandera, y tocan el metafal, pero son unas bestias en sus casas, con sus hijos, los maltratan, porque no conocen a Dios como padre, el Dios que le enseñaron, el que le enseñó la religión, es el Dios de juicio, de terremoto, de tsunami, de huracanes, y de enfermedades, el Dios que quita, el Dios que da, el Dios que quita, el Dios que enferma, el Dios que sana, el Dios que bendice, el Dios que maldice, un Dios quisofrénico, loco, lunático, desquiciado, es el Dios que le enseñaron mucho a evangélicos, ese no es el que enseña la Biblia, ese no fue el que mostró Jesús, el que me ha visto, a mí me ha visto el padre, ese es Jesús, y después que hable con el padre, hable con el hijo, hable con él, me enamoro, y después que hable con el padre, hable con el hijo, hable con el Espíritu Santo, pero como usted va a compartir un tema con el Espíritu, si usted no conoce el Espíritu, usted no tiene conocimiento del Espíritu, usted no tiene una cátedra de neumatología, cuando hablo de cátedra, estoy hablando, señores, de un conocimiento preciso y conciso, detallado, en cuanto a la Cristología, en cuanto a la neumatología, neumatología, la vida del Espíritu, ¿quién es el Espíritu? ¿Cómo personas que vienen a ser en la iglesia? ¿Cuál es el trabajo del Espíritu en el mundo? ¿El trabajo del Espíritu con la iglesia? ¿Con el creyente? ¿En el creyente? En fin. Y eso es lo mío, lo mío es darte a conocer, darte a conocer a las personas de la Deidad, a la Trinidad Divina, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, más adelante vamos a hablar de la unidad, del conjunto de la Deidad, y te voy a demostrar que no es lo que me enseñaron, que no es una triunidad, ni un triteísmo, es una trinidad, no es una triunidad, ni un triteísmo, es una trinidad, lo voy a explicar bien, porque usted necesita, hay conversaciones que usted debe tocar con el Padre, solamente con el Padre, y que el Hijo no tiene que estar allí, aunque él es un impresente, él es un impresente, él sabe todo, pero es con el Padre que voy a hablar, hay conversaciones que usted va a hablar con el Hijo, porque el Hijo es el que te va a entender, y hay conversaciones que usted va a hablar con el Espíritu Santo. Mira, hay momentos que yo le he llegado al Padre a conversar con él, me ha dicho, el Padre me ha dicho, yo no te entiendo, porque yo no pasé por allí, pero hay uno que pasó por allí que fue mío, habla con él como hombre, y después que tú hables con mi Hijo, con mi Hijo, como hombre, él hablará conmigo como Dios, y entonces la única forma que yo te pueda entender es eso, que tú hables con mi Hijo como hombre, de hombre a hombre, y después mi Hijo hable conmigo como Dios, es que yo te puedo entender, porque me estás hablando de tentaciones sexuales, de las cuales yo nunca he pasado por ahí, pero mi Hijo pasó por ahí, él te puede entender, ¿eh? Entonces hablo con mi Padre, hablo con el Hijo, hablo con el Espíritu Santo, bello, bello, o sea, el que diga que no hay motivos para orar, señores, el que no está enamorado de la oración, el que no está enamorado de lo que es orar, de lo que es hablar con el conjunto de la vida, no, eso, eso, eso lo está perdiendo todo, Pedro dijo dos cosas, no voy a abandonar, que es la oración, y el estudio de la palabra, dos cosas, la oración y el estudio de la palabra, la adoración, eso está intrínseco, eso está allí, no tengo problemas con eso, pero si ustedes cuidan la oración y el estudio de la palabra, ustedes cuidan todo, ok, bueno, por favor, compartan este mensaje, no se queden con él, oren mucho por mí, y, por favor, que puedan aportar una ofrenda para este ministerio, háganlo, se lo agradeceríamos con todos los honores, yo, este es mi trabajo, hablando de trabajo, esto es un llamado que Dios me hizo, esto me dedico, no sé, tengo 29 años, 30 años en esto, no sé lo que es, secularmente trabajar, sería una pérdida, que yo tenga que irme a lo secular a trabajar, y abandonar todo esto, porque no tengo, porque no hay dinero, teniendo tanta gente, que puedan sostenerme financieramente, porque son mis discípulos, pero igual, si usted no lo hace, Dios buscará la forma, las piedras hablarán, Dios buscará los medios, la fuente se, la fuente no falla, el medio puede fallar, pero la fuente no falla, Dios le dijo a Elí, vete al arroyo, y te envadaré cuervos, y le envió, le llevaron pan y carne, cuando el arroyo se secó, Dios vete a Zareta de Sidón, hay una viuda, que cambió fue el medio, ya no son los cuervos ni el río, ahora es la viuda, pero la fuente sigue siendo Dios, Dios buscará los medios, pero la fuente sigue siendo Dios, bendiciones, bendiciones, bendiciones.